Venezolanos, hoy se cumple un año del evento ciudadano que cambió nuestra historia para siempre. Los venezolanos nos dimos una nueva dirección política para lograr nuestra libertad y para reunir a nuestras familias de vueltas en Venezuela. Contra todos los obstáculos, los atropellos, contra las bajísimas expectativas de algunos, el pueblo de Venezuela salió la calle en nuestras primarias ciudadanas, organizadas por nosotros dentro y fuera del país, sin intervención alguna del Consejo Nacional Electoral y contando nuestros votos, papelito por papelito. Ganó la ruta democrática hacia la libertad. ¿Se acuerdan de esos pesimistas que desde la comodidad de su falta de compromiso, porque no creen en la gente, y nos decían que sería un fracaso, que no lo lograríamos. Y miren hasta dónde hemos llegado. Yo recuerdo cuando al final de la mañana, ese 22 de octubre del año pasado, empiezo a recibir llamadas de los Andes. Eran nuestros gochos a decir que se les habían acabado ya a esa hora las papeletas. Y yo dije, ganamos, ganamos, ganó Venezuela. Porque ese día, aunque cayeron aguaceros en medio país y en otras partes era una pepa de sol, vimos unas manifestaciones sublimes de ciudadanía. Esas inmensas colas de gente y muchos incluso votando sobre mesas de planchar. Casi tres millones de venezolanos nos dimos un mandato, superar todos los obstáculos para derrotar a Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales. Y lo logramos. Este ha sido un año que será inolvidable, que quedará en la memoria de la nación y del mundo. Las primarias nos demostraron nuestra fuerza, esa tremenda confianza en nosotros mismos y unos en otros, nuestra capacidad de organización, de movilización. Retamos al régimen y le desmostramos en su cara lo que somos capaces de hacer. Mucho más aún comparado con esa escuálida patética movilización que ellos tuvieron cuando el referendo del Esequibo. Nosotros unimos un país en un anhelo posible. Quiero que mis hijos regresen a casa. El 22 de octubre nos dimos un mandato, marcó una ruta. Y esto es hasta el final. Y el final es el final. Yo hoy les ratifico con muchísima humildad y orgullo que el día de las primarias fue el día más importante de mi vida. Sentí la confianza de una sociedad herida, pero unida y decidida. Y es esa misma confianza que yo siento por cada uno de ustedes y que me inspira todos los días de mi vida, que me impulsa a avanzar en nuestro Esequibo. Y por eso hoy yo quiero reconocer a cada venezolano que hizo posible con valentía, con inteligencia, con amor, esta gesta histórica. Cada uno de ustedes se han transformado en esos héroes de la Nueva República, esa que ya consiguió su rumbo definitivo. A cada uno de ustedes hoy les retero un compromiso indoblegable. Tengamos la seguridad de que estos sacrificios y el sufrimiento de hoy nos hacen más humanos, más resilientes para la Venezuela que desde ya estamos construyendo. Hoy, puesto en perspectiva, este mandato del 22 de octubre ya ha adquirido otra dimensión luego de la inmensa victoria del 28 de octubre. Y por eso no es verdad que aquí existan dos opciones, luchar o claudicar. Aquí hay una sola opción, que es luchar hasta vencer y cobrar el triunfo. Y lo haremos por la verdad, por los miles de presos, por los niños secuestrados y torturados, por los que están saliendo hoy de Venezuela y por los que quieren volver, por los empleados públicos, ahogados, extorsionados, por un gobierno que colapsa, por los maestros, enfermeras, médicos, el personal de salud con sueldo de hambre, por los militares y por los policías que los obligan a reprimir a sus hermanos, por nuestros hijos, por cada uno de nosotros. Tengamos esta seguridad, este régimen está más débil que nunca y lo derrotamos en las calles y en los campos de toda Venezuela. Los derrotamos espiritualmente, políticamente y electoralmente, aún con esas reglas de juego tramposas y abusivas. Además, hemos llegado a la etapa definitiva, llevarlos a ceder el territorio que hoy ocupan a sangre y fuego. Y eso también lo haremos. No hay espacio para la duda o la indiferencia. Quien calle o baje la cabeza se hace cómplice de la tiranía y la historia lo juzgará implacablemente. Venezolanos, estamos en una lucha espiritual. Por el bien, por la vida, por la libertad. Por devolver a nuestra gran nación a la senda de la prosperidad y el desarrollo. Para sentirnos orgullosos de hacer venezolanos. Este difícil camino encontró hace un año, el 22 de octubre, el hito donde se vio el cauce a un torrente indetenible e invencible de energías creadoras, redentoras y liberadoras. Tengamos la certeza de que lo vamos a lograr. Avanzamos cada día, unidos, de la mano de Dios, hasta el final. Machado revela actas electorales de Venezuela ante Senado de Colombia. A un año de su elección como diputada de la Asamblea Nacional de Venezuela, la líder opositora realizó intervención ante la plenaria del Congreso. A un año de haber sido elegida como diputada de la Asamblea Nacional de Venezuela, María Corina Machado realizó una intervención ante la plenaria del Senado de la República de Colombia, en la que reveló las actas originales de las votaciones del pasado domingo 28 de julio del 2024, en el país vecino, en las cuales se da por ganador Admundo González. La verdad es, ustedes lo saben tan bien como yo, que no habrá paz en Colombia mientras exista un régimen dictatorial criminal en Venezuela, que ha transformado nuestro territorio en un santuario para las operaciones de grupos criminales, guerrilleros, afirmó la líder de la oposición. En una intervención de 11 minutos, Machado realizó un llamado y reveló detalles sobre la actual crisis que se vive en el país vecino, afirmado que a los opositores que continúan en Venezuela se les ha marcado la casa para sembrar el temor en ellos y en quienes viven en el mismo sector. Mientras yo les hablo, hay 68 niños y jóvenes que están presos, han sido torturados, afirmó la lideresa. De la misma forma, la opositora remarcó el triunfo de Edmundo González en las elecciones del pasado mes de julio, no solo mostrando las actas originales ante los miembros de la plenaria del Congreso, sino instando a Gustavo Petro junto con su gobierno a apoyar y reconocer la voluntad de los venezolanos durante el próximo 11 de enero, momento en el que se espera que el presidente del país vecino tome posición de su cargo. Al gobierno de Colombia, en especial al presidente Petro, es momento de fisiones, el silencio ya no es una opción frente a lo que viene ocurriendo en Venezuela, la transición es inevitable y con la participación de su gobierno, como hemos dicho, estamos dispuestos a avanzar en una negociación constructiva, que parte desde el respeto por la soberanía popular expresada por los venezolanos el pasado 28 de julio, indicó Machado, agregando que el momento es ahora y no después de que el régimen se imponga por la fuerza. La líder terminó su intervención de 11 minutos en el Congreso de Colombia, enseñando las actas, con la colaboración de venezolanos que asistieron, para que los políticos del país pudieran observar la voluntad de los habitantes del país vecino.